Hola, hola a todos, bienvenidos, soy Trankaman, aquí hay Fiker 4, otro capítulo más Aquí estoy aquí, en la última ubicación que desalojé y me la quede para mí toda esta entera Bueno, vamos a ir a hacer, os voy a enseñar el mapa Tenemos aquí toda la zona esta que la tengo ya bastante trillada Me quedan muchos sitios de ir por ahí para coger cositas, pero vamos La seguiré cogiendo poco a poco, ahora mismo estamos aquí, en el puente del rey Lo que vamos a hacer va a ser esta misión que tengo marcada aquí de la mitad Y vamos a ver si descubrimos toda esta zona de aquí que es la que me queda Y nos vamos para allá de echando leches Bueno, vamos a coger aquí el buggy este Que tengo arriba arma, por si acaso me hace falta Y nos vamos para allá, a la zona nueva ¡Vamos a la zona nueva! ¡Vamos, estamos para allá! ¡Venga! Tengo una guila aquí que me está todo el rato jolobando Antes de empezar a grabar estaba aquí, he estado luchando con ella A ver, vamos para allá que nos tenemos aquí muy cerca Toda esta zona sigue nueva ya ¡Vamos a ver a la mitad! ¡Ve que quiere! ¡Cuidado! ¡No me cae como el acantilado! ¡Mucansino el de la radio! ¡Mucansino! ¡Mucansino! A ver por aquí, a ver un momento Vamos a bajarnos aquí, aquí tenemos cositas para coger A ver, a ver, por aquí atrás A ver, aquí no tenemos ¿El cartel este está abajo o qué? Ah, mira, tenemos un arco aquí ¡Uy! Lo cojo por algún arma de estas Parece que no No hacen falta todas Tengo esta aquí ¡No! No quiero arco de momento A ver, bueno, aquí donde está el cartelote, está aquí Este me lo llevo ¡Uy! ¡Uh! Mira, un cartel nuevo Es la primera vez que lo veo Ya van cambiando algo A ver, vamos a coger por aquí ¿A qué que me puede meter? No Sí, 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 sí Ahora aquí tenemos un cofre Que me lo llevo para mí No hace falta pasta para ir comprando alguna arma Nueva Alguna arma A ver, por aquí no hay nada más Vamos a meternos por este lado Coño, el bazoquilla esta Ese sí me viene bien Parece que me lo voy a cambiar por esto Este es para mí Este siempre viene bien A la hora de pegarle unos petardazos por ahí Nos ponemos esta Y vengamos así por aquí A ver qué podemos coger Mira, aquí tenemos otro cofre Para mí Aquí dentro debería haber Pero aquí esto no se abre Pero aquí tiene que haber otro cofre ¿Dónde estás? No me digas que estás arriba Está aquí leche Joder, vaya Menos que pepe leche Me cago en la leche Bueno, me parece que no vamos a ir para allá Vamos a coger el trastajo Vámonos A ver a mí, a ver qué quieren Mira, vamos a defender a estos Esto me lo llevo por delante o por atrás Por delante o por atrás Uy, ese Cuidado El nombre del rey Me cago en la leche Te vas a cagar vivo Te vas a cagar vivo Tranquilo, compi Toma, ¿dónde está este? Vivo Qué torta me ha dado Qué cabrón Uy, que me mata Vamos, no es posible que me va a matar aquí Al final y todo Uy Me pone fino, catalino Uy Saca cabrón Mira si le está pegando con toda la cabeza Y no le mata No, muere cabrón Ahora muerto Joder, me lo ha costado, macho Pues no tengo jeringuillas Voy con lo justo, macho Venga, va a mí Casco, ametralladora Bueno Bueno, cargamos Y vamos a seguir nosotros con nuestro camino A ver, esta no es la mía No quiero esta que tiene Para disparar Tengo una ametralleta arriba Por si acaso me hace falta Venga, chavalotes Ahí os quedáis A ver si vemos a Amita Que me enrollo Como las persianas Venga, estamos aquí al lado ya A ver qué quiere Vamos a verla Amita Estoy en el norte A ver qué pasa Hace años que no piso Udkars Escucha Hay una célula de la senda dorada Son buena gente Udkars está justo al norte del puente Y esa célula Conoce la zona mejor que nadie Me gustaría que contactases con ellos Pero ten cuidado Ya has visto a los soldados de la guardia real Son más duros y astutos que los soldados normales Uy, verdad de justicia Cuidadín, cuidadín, ¿no? Venga, vamos a montarnos Y vamos a ir para allá Reúntate con los rebeldes En ultra Vamos a ver Vamos a marcarlo Aquí nos vamos Aquí el mogollón este Objetivo actual Vámonos para allá Venga, de noche Pues bueno Mira este jetuz aquí también Paso de vosotros Paso de vosotros A ver Si no me presento allí Echando leches Si no me he hecho algo Ay, que va, que va, que va Ah, mira, por aquí te puedo comprar A ver Este colega tiene para vender Cositas, ¿no? A ver, chaval Te necesito ¿Qué tienes tú por ahí? Vale, vamos a vender Todo lo que no nos hace falta Que es todo el mogollón este Estamos de 133.000 euros Vamos a restar el recelto a la munición Ok, total Y armas, me parece a mí que no me voy a comprar ninguna más De momento no Sí, hombre, sí Ya te viene, ya te viene por ahí Machote Venga, ahí te queda, machote Grasche, grasche mile A ver, ¿para dónde vamos? Ahí tenemos la torre Mira, aquí tenemos aquí Gentuzo también ¿Qué hago? Les ayudo, ¿no? A esta gente Vamos a ayudarles, macho Me cago en la leche Anda, que para llegar a emitan Venga, ya ¡Fuera! ¡Chavalote! Venga, una señal más de aliados Vamos a montar Que me entretengo con nada ¡Vale, chavalotes! Ahí os quedáis Nivel de karma 6 Vale Muy bien Venga, vamos a ver si llegamos a la mitad A ver que Wow, a la mitad Aquí a la zona Esta Que me ha pedido que venga Para ayudar Aquí, torcemos a la izquierda ¡Uuuh! Hacemos un trompo Ya estamos aquí, ya Aquí hay un campanario Voy a tener que abrir unos cuantos campanarios A ver si me encuentro con un cacharrillo aquí Para volar Y me acerco echando leches a la peña A ver, vamos a montar aquí ¡Utras! Venga Aquí me bajo Este cartel Lo robo ¡Fuera! No te quiero A ver ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver aquí A estos ¡Hola, hola! ¿Qué hay? Buenas tardes A ver, aquí, por aquí ¡Uuuuuh! Mira, está barriendo aquí ¡Ole! ¡Barrro, barro mi casita! Vamos a meternos aquí ¡Hola, chaval! ¡Déjame hueco! A ver que me cuentan Cuéntame algo Dime cosas ¡Ya! ¡Vamos! Están esperándote abajo Ajay, gracias por reunirte con la senda dorada del sur Puedes decirles a Amita y a Sabal que estamos listos Han elegido blancos ¡Qué casa tan preciosa! ¡Peda! ¡No! Es mi familia ¡Ah! ¡Uh, esto! ¡Oh, me encanta! ¿Esta ova? ¡Mmm! ¿Y vosotros? Una pareja encantadora Como vuestra casa Un hogar de lo más respetable Me dijeron que Si alguna vez quería disfrutar de la hospitalidad de Utkarsh Tenía que visitar a los Rana Preguntamos a todo el mundo Y todos dijeron exactamente lo mismo Son muy amigables Que hablan con cualquiera ¿Con cualquiera? Pregunté Con cualquiera Dijeron Y fueron tan insistentes Que tenía que comprobarlo en persona ¡Qué mono! Veréis, yo Quería preveniros ¿Prevenirnos? Pues sí No sé Si lo habéis oído Pero me he enterado de que Hay algunas personas muy poco respetables por aquí Y me preocupa que Estas personas Estos Terroristas Bueno Quieran aprovecharse de vuestra hospitalidad O incluso Hundir vuestra reputación Y eso no nos gustaría nada, ¿verdad? No, señor No Bueno ¿Me dejaríais A mí Que os protegiera? ¿Para garantizar Vuestra reputación? Por favor Sí, Raimin Vuestros deseos son órdenes Me alegro de que estemos de acuerdo Bien No os entretengo más Esto Será solo un momento Y dicen que he perdido el contacto con mis súbditos Vamos a por él Esto con los rebeldes Ahora me tenemos que ir a otro lado A ver Persigue Dale, dale Dale, dale ¡Muere! ¡Cabrón! ¡Ahora me podemos poner aquí! ¡El dedo y todo el mogollón! ¡Se me pira! ¡A ver! ¡Aquí hay un palo clavado también! ¡Me cago en la leche! ¡Ah, mira! ¡Uy, qué bonito! Le vamos a poner otro chute de estos ¡Venga, para arriba! ¡En mi cacharrillo! ¡Ya le he echado de menos! ¡Uy, va! ¡Venga! A ver, vámonos para allá Vamos a perseguir a este Cabrón Mata Apaga a mí ¡Un gilipollas con un autogiro me está persiguiendo! ¡Desaste de él! ¡Uy! Me están disparando por aquí Disparar, disparar Que me da igual Me voy a por él ¡Ay! Voy a acercar un poquito más ¡Ay! ¡Ay, ay! Voy a acabar contigo, macho Vamos a ver si puedo con él ¡El pequeño cabrón me está persiguiendo! ¡Masadlo! ¡Toma! Misión completa Me he acabado con él ¡Aaah! A ver, vamos a bajar Igual me he tirado del cacharro ¡Vamos, chavales! Mira, esto va a explotar Cago en la leche Que me van a matar aquí Otro ¿Quién me está dando por aquí? Me está dando uno por aquí atrás Cabrón ¿Dónde estás? Hola, AJ ¿Me echabas de menos? ¡Oh, seguro que sí! Era un doble, ¿no? Acabo de matarte No, acabas de cargarte a un doble Algo alopecico bastante ¿Cómo lo sabía? Bueno, ¿sabes cuánto dinero Me costó hacerlo? Ni siquiera era asiático Por el amor de Dios Era de Melbourne Su único crimen Fue nacer con unos pómulos Fabulosos ¿Quién es que se sale En los billetes? Da igual Lo he hecho Joder Supongo que la próxima vez Estaremos solos Tú y yo Si, ¿no? Será cabrón Vamos a chuleao Vamos a cargarnos bien aquí No tengo ninguna jerilla Doble Vamos a meternos aquí Unos poco chutes Y otro más Venga, ahí vamos a por esta gentuza Mira este de aquí, cabrón Vamos, muere Mira, también ha muerto Macho Ahora si ha muerto Ahora si que has muerto Macho Y este que lleva aquí El doble Vamos a ver el cuerpo Anda, venga Fuera, fuera Fuera, fuera Mira, hay un pelugón Me cago en Ross Como me ha chuleao De colega Pues hay un montón de dobles por aquí Mira otro aquí Si, cabrón A ver que lleva este Me lo llevo Fusil de asalto Este vamos a pegar un petarazo aquí a esto Toma Aquí tenemos un cartel Que lo vamos a coger Ya que estamos aquí Este es para mí Paz Aquí que lo podemos Aquí mira un motocarro Lo mola a mí lo motocarros Mola mucho A ver que tenemos por aquí Eso que es Un trozo de tabla Entonces que es el meódromo Me cago en la leche Por aquí no se puede entrar Aquí tampoco Esto está más cerrado que la leche Pero mira Por aquí se puede entrar Toma Por el sótano Vamos a ver que tenemos aquí Vamos a echar un vistacito Uy, aquí no se puede entrar tampoco Esto habrá que venir luego Cuando nos pida alguna misión Pues nada Vámonos de aquí Me voy a coger mi cacharro volador Se lo tenemos Que pasa caído macho Empujal Vamos, ponte de pie Ay, mi cacharrillo Que se me rompe Ay, que se me rompe Bueno, a ver Vamos a ver el mapa Porque vamos a ir directamente aquí A ver Vamos a coger el campanero este Vamos a hacer unos cuantos campaneros Para abrir aquí La nubecilla que tenemos aquí en el mapa Y que veamos algo Para poder ver Vengámonos para allá Mira, aquí tenemos El campanario Vamos a abrir unos cuantos aquí Tampoco me quedan muchos No sé ahora mismo los que me quedan Pero bueno, ahora lo vamos a ver ¿Por qué me están disparando por aquí? Ay, si es que hay un colega ahí Venga, que me aparco aquí A ver, espérate Cuidado Aparca aquí Métete A ver Cuidado que me choco A ver, si es que estoy de espaldas aquí A ver qué pasa Vamos a dar la vuelta aquí Que voy aquí, macho De lado Uy Me están disparando de abajo Por todos los lados A ver si me vuelo aquí A ver Venga, ahora sí que estoy Antes de que me maten Aparcao Venga, vamos a destruir aquí Este El cacharro este Le pegamos un trastazo Y fuera ¡Te calles! ¡Cállate ya! Uno de... Mira, me quedan seis Esto está chupado Venga, vamos a descubrir Ubicaciones nuevas Y aquí sacan unos cuantos Ahora voy a por vosotros No os preocupéis Tengo para todos Aquí un aguace Y otro tenemos aquí Vale, pues iremos a liberarla dentro de poco Uy, de momento Vamos a irnos de aquí A ver Este lo vamos a quitar Esto Joder, lo que lleva aquí A la espalda Este Este lleva un lanzallamas No hay cohetes aquí A punta pala Bueno, paso Vamos a ir a coger Nuestro cacharrillo Ay, nuestro cacharrillo Que me lo ha quitado Me lo ha quitado por la cara Me cago en la leche Es verdad Me ha quitado mi cacharrillo Volador Me cago en el ras Venga Vamos para abajo Uuuupi Venga Que cabrón Como me lo ha quitado Macho Me ha dejado Esto cortado Muere Lo tenemos por aquí A mano de coger Con los carteles Y todo eso Me parece que están por ahí arriba Mira que viene por ahí Mira que viene por ahí Uy Ah, estoy arriba Abajo Abajo, arriba Aquí le quitamos La munición a este Ah, mira Si tengo aquí Mi cacharrillo volador Ay, ponte bien Ay, mira No te caigas Ah, mira Me lo voy a llevar Macho por la cara Vamos, será posible Y lo que te digo Me cago en el ras Vamos a coger a estos Ah, mira Yo he visto el cartel Este es para mí Fuera Aquí tenemos a otro Me lo voy a cargar ahora mismo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos Cabrón Fuera Espérate Me voy para acá Vamos a coger No creo que me quite La mierda esta El cacharrillo Va, paso Está por la parte de arriba Los cofres Iba a coger cofres Pero paso Uy, cómo está esto Me lo han dejado Se me ha quedado hecho polvo Vamos a ver si aguanta Venga Vamos a ir Espera un momento Vamos a coger el mapa Y nos vamos a ir A otra torre A esta de aquí A ver si me da tiempo A liberarla Con el cacharrillo este Antes de que se mejoró A toda leche Venga ¿Cómo ocurre? Acabo la lucecilla Está aquí De emergencia Voy echando humo Uy Venga a ver si llego Por lo menos libero Aquella campanario Un kilómetro Con esto Déjame lo hago rapidito No tengo que estar subiendo Tampoco para arriba Y vamos abriendo La ubicación del mapa Ya un poquito Esta zona es nueva Ay, venga Venga, venga, venga Bueno, pero se están Echando leches Vamos a por el campanario 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 ¿Dónde te han metido? Me ha caído en la boca La radio está Propaganda Asquerosa Asquerosa Mira, yo le tengo Vamos allá A ver si A parco bien Y no me cargo El cacharrillo No, me están Esperando por ahí atrás Ah, soy de vosotros Chavales Venga, a ver si A parco bien aquí Aquí habrá gentuza También por el medio A ver, aquí estamos A ver ¿Dónde a parco yo? Vamos por este lado A ver, ¿dónde es? Ah, ese es aquí Mira, me voy a meter Me voy a meter aquí A ver A ver si me sitúo Quieto, quieto Vamos a poner el resto Aquí, bajando Uy, venga Esto me lo cargó ya Vamos, ¿qué pasa aquí? Ah, arreglar No Uy, bueno, bueno Vale, pues sí Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Quieto, 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 quieto Baja Baja, que me voy Bueno, bueno, bueno Descontrol Ah, es que está esto en medio A ver, mira Tengo aquí un botiquín Tengo, está lleno de abajo Venga Fuera Ahora sí ¡Cállate, calles! Vamos ya, cállate Nada, me quedan cinco nada más ¡Upi! Venga, otro más Liberado Vamos a ver Ubicaciones nuevas Buen taco El buen taco No, el tiempo es débil Venga A ver, ¿qué tengo más por aquí? Venga Campamento de Sherpa Sumantú Vale Y yo creo que voy a cambiar esta mierda ¿Qué hago yo con esto aquí? Esto no vale para nada Voy a coger mi Pistola loca Montarte A ver Lo que vamos a hacer va a ser A ver Vamos a ver el mapa La que tenemos por aquí Venga, vamos a descubrir otra más Otro campanario más A ver si me da tiempo Cogerlo este Sin que se me rompa Cacharrín Lo montamos Vamos a hacer una Una salida Alucinante para atrás ¡Upi! ¡Cómo mola! Venga Un kilómetro me queda Venga, vamos a hacerla ¡Vamos! ¡Vaya! A toda leche ¡Uy! 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 ¡Qué leche me voy a pegar! ¡Cómo mola El cacharrillo! Venga, ya lo tengo aquí A medio kilómetro Aquí lo tengo al lado ¡Pon mi buce! ¡No a tope! A ver Venga Vamos a ver Cruz de campanario Me quedan cuatro o cinco Nada más Tengo chupado Ya lo tengo allí Enfilado A ver Que nos encontramos A ver si nos encontramos Baluchos Baluchos chuchos Ya lo tengo allí Enfilado Enfilado ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, duce! Que me quedo sin gasofla Verás tú Venga, vamos a hacer Un aparcamiento chulo Dejamos un poquito Y parece que no hay nadie De momento nadie Me dispara Parece ser A ver si lo aparco Por aquí A ver si lo puedo meter aquí Y no se me cae el cacharrillo ¡Uy, cuidado! A ver, un momento Vamos a ir para esto Lo mejor A ver, aquí Vamos a aparcar aquí Vamos a aparcar aquí Venga, para acá abajo Aquí A ver, vamos Esto está controlado ya Aquí en medio De estas cajas Aquí ¡Hala! Andando Si no se me cae Uy, vaya aparcamiento Que he hecho Este fuera Venga Otro más ¡Toma! Escacharrado Ya me quedan cuatro Nomás ya Vamos a ver Otras tres ubicaciones Nuevas descubiertas Uy, el cerdo Eso está Intieso ahí Aquí no hay más que cerdos Mucho cerdo Mucho puerco Ahí está Pues otra más Bueno, pues lo que vamos a hacer Va a ser dejarlo aquí De momento Ya me he extendido bastante Y en el siguiente capítulo Iremos a por los otros Campanarios Que tengo aquí el cacharro Si no se me escapa Y liberaremos los otros campanarios Y seguiremos para adelante Haciendo más misiones Venga, nos vemos Portaros bien Seis buenos ¡Adiós! ¡Ay!